Llegamos a la zona más virada del circuito, entra en la chicane, giro a la izquierda, lo supera sin problemas, giro a la derecha, son los últimos metros, va a ganar, victoria de Dani Pedrosa, vaya carna de Dani. Momento redondo. Y ahora con tu menú Pedrosa, gratis, esta original mochila o una de estas toallas firmadas por Dani. Otro momento redondo Telepizza.